Si existió en Colombia una mujer arriesgada fue la nena Jiménez quien creciera en medio de una sociedad mojigata, retándolos con sus cuentos verdes desde la juventud. Nadie, absolutamente, contaba mejor los chistes de doble sentido que ella. Era una mujer con una capacidad de improvisación, repentismo y con una gracia que atrajo a los más importantes personajes de la época. No hay otra en Colombia como la nena Jiménez, dice una de sus amigas, la periodista Amparo Peláez, y sí, tiene la razón. La única que le gusta a todo el mundo. Entonces entró el tipo, ya de último en la fiesta, y a otro le cayó sumamente mal. Y apenas vio que entró, se paró y dijo, aquí no queremos, hijueputas. Y dice el tipo, no, si están completos me voy, hasta luego. Infortunadamente sus días no terminaron de la mejor forma, pero si quieres conocer cómo fue la vida y el triste final de la nena Jiménez, quédate, que en Mondofara te lo contamos todo. Entonces le dice, ay mi amor, usted por qué no se levanta y empieza a ladrar, que estoy muerta de susto, y empieza a ladrar para que crean que aquí hay perro. Y usted por qué no se levanta y se deja ver para que crean que aquí hay un espanto. El 15 de septiembre nació Rosa Elena Jiménez de Chavarriaga. Años más tarde empezó a descubrir y dejar ver el talento que tenía para hacer reír las personas. Muchos quizá piensan que el trabajo de un cómico es muy sencillo y que se gana la vida muy fácilmente. Pero la realidad del asunto es que hacer reír no es tan mamey, como se dice coloquialmente. La nena Jiménez descubrió en su adolescencia que podía empezar a hablar y entre dichos y modismos suyos hacer reír. Asistía a importantes reuniones donde se encontraban las más importantes personalidades del país, diplomáticos, cantantes, actores, en fin. Y ella no tenía el mínimo reparo de empezar a contar chistes y hablar entre ellos de los genitales, del sexo o a riar madres a diestra y siniestra. Nadie podía creer, ni al inicio ni al final de su carrera, que una mujer fuera tan vulgar. Sin embargo, aunque desde pequeña tenía la facilidad del humor, trabajó en ventas. Vendía lo del sorteo extraordinario de navidad y a raíz de eso se reunía con distinguidos empresarios, gerentes y demás por el estilo. Entre charlas y dichos, porque como buena paisa tenía un dicho para cada ocasión. Ellos le propusieron grabar un cassette, lo hicieron y repartieron entre amigos, hasta que llegó a discos fuentes y empezó a grabar profesionalmente. Esto no lo hizo, sino hasta después de sufrir uno de los dolores más fuertes de su vida, la viudez. La nena se casó antes de los 20 años y a las portas de cumplir los 30 enviudó. En esa década de matrimonio tuvo tres hijos, todos varones. Y para terminar de criarlos, ella fue la que tomó las riendas de la casa y explotó el talento del humor para mantenerse y criar a sus hijos. Rosa Elena, la nena Jiménez, fue la única mujer en su casa, por eso le dicen la nena. Y no tuvo hijas, decía que no tuvo hijas porque con nionas no hacía tratos. Fue una mujer machista, las mujeres que fueron amigas suyas se pueden contar con una mano y no gustaba de trabajar con féminas. Cuando se refería a mujeres cuentachistes o que incursionaban en este mundo u otro del arte, siempre usaba términos despectivos. Patricia Silva, quien es una reconocida comediante colombiana cuyo humor también es picante, fue de las pocas amigas de la nena. Y aunque al inicio fue muy difícil acercarse a ella, los últimos días de trabajo de la dama del humor de América, como le decían a Jiménez, la bañaba, la vestía, maquillaba, llevaba al baño y entre muchas cosas más. A su esposo lo mataron de un tiro, contaba la nena. Ella quedó encargada de sus tres pequeños y aunque los amaba profundamente, siempre decía que no había sido una buena mamá, que había sido muy ausente y que no se consideraba buena en este trabajo. Contaba en algún momento que salió del hospital con sus bebés y una enfermera por seis meses y luego niñeras, fueron las que los criaron. Prácticamente, ella aseguraba que no sabía dar ni biberón. La nena fue una mujer adelantada a su época, nadie por ese tiempo, por aventado que fuese, ninguna mujer mejor dicho, tuvo los pantalones de grabar discos, cassettes y hacer presentaciones donde se hablaba en los términos más arrabaleros y con las palabrotas más fuertes que ustedes y yo podamos imaginarnos. A propósito de vulgaridades, era capaz de decírselas todas y seguidas, sin parar, si alguien la despertaba temprano. La nena Jiménez era noctámbula, se acostaba una o dos de la mañana y se levantaba a las 10 u 11. Nadie podía interrumpirle el sueño a menos que fuera algo de vida o muerte. En caso tal de que no fuera una urgencia, se atenía a las consecuencias. La nena Jiménez era una mujer muy supersticiosa. Estaba al frente de todo minuciosamente, analizaba cada detalle para evitar que su espectáculo o su estadía en algún lugar le trajera mala suerte. Cargaba siempre los cubiertos con los que comía, veía los vasos en los que le daban de tomar y, según ella, hablaba con gnomos y duendes por largas horas. A veces ni la dejaban dormir, aseguraba. También era amante de la lectura, aunque al verla en un escenario o escenario, como decía ella, se veía una mujer grosera, morbosa y verde, pero en la intimidad de su vida. Cuando no estaba en presentación, era muy culta, podía hablar sin decir groserías ni chistes feos, leía empedernidamente, tenía mucho conocimiento sobre muchos temas y así transcurría su vida privada. Lo que tal vez, si era igual tanto en la vida pública como en la privada, eran las excentricidades. Una mujer que en todo momento estaba llena de aretes, cadenas, manillas y anillos, joyas a las que le invertía muchísimo dinero. Abrigos, pantalones y camisas de marca y carteras de diseñador. Todo era costosísimo. Nunca se le vio a la nena mal vestida o desmaquillada. Era una mujer que siempre, hasta en sus últimos días, estuvo impecable. Tenía una salud inquebrantable y realmente fue entre el 2000 y el 2010 que se deterioró de una forma grande. Todo empezó con un fuerte dolor de cadera, que terminó siendo una displasia. Aún así siguió trabajando, se sentaba o parada, recostando su cadera contra una silla. Con el paso del tiempo, su salud empeoró y tenían que desplazarla en una silla de ruedas. Nunca se dejó ver así de sus seguidores. Se tapaba la cara con un sombrero cuando estaba en los aeropuertos. Y cuando llegaba a presentarse, entonces con el telón abajo la ponían sobre una silla y ahí sí lo abrían. Era vanidosa y quería que su público la recordara con esa salud de hierro que tenía y siempre la vieron. Luego de estar con este problema en la cadera que paulatinamente la dejó sin poder caminar, le llegó una fuerte enfermedad al oído que le hizo perder completamente la audición. Se enojaba porque no podía oír y cuando le pusieron los audífonos ya era demasiado tarde. También, y como si fuera poco, lentamente perdió la memoria y fue desorientándose hasta que no volvió a hablar. Pero mientras hablaba, recuerda a su nuera que no conocía al único hijo que estuvo con ella hasta la muerte, a Juan. Le preguntaban que quién era él y ella respondía que era un señor que se había ido tras ella cuando se fue a vivir de Bogotá a Chía y que la quería muchísimo, que la desmaquillaba, la ayudaba a vestirse y ayudaba a bañarse y que le decía que la amaba. Para Juan era muy triste que su madre no lo conociera y estaba solo con su esposa y su mamá. Roberto, otro hijo de la nena, vivía en Estados Unidos y se había desconectado por completo de ellos. Se incomunicó y se perdió en el vicio del azar. Falleció dos años después de la comediante y Álvaro, el otro hijo, había muerto años atrás. La nena Jiménez estaba muy enferma, sin embargo no se pensaba que fallecería. Ella estaba muy apegada a la vida después de todo y solamente hablaba de verse con Roberto mientras podía hacerlo. Finalmente su nuera le mintió. Según ella, piadosamente le dijo que Roberto estaba bien, que vivía en Estados Unidos y que él no podía ir, pero había preguntado por ella, que podía irse tranquilamente en el momento que lo decidiera. Ese día fue el 19 de octubre de 2011, cuando la nena falleció, dejando un legado que trascenderá la historia. ¿Y tú la recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.